Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos encontramos en el Parque Jurásico de Fama y Ya, Tucumán. Realmente llegamos acá y nos hemos quedado admirados de este lugar. Realmente es grandísimo y tiene muchísimo para poder ver y disfrutar. Tiene una pileta gigante que en realidad está vacía porque estamos fuera de temporada. Pero es muy, muy lindo parque. Bueno, como les dije, tiene la pileta en la que ustedes están viendo estatuas que están adornando el lugar, como focas, tiene delfines, está el rey, que no recuerdo el nombre, el papá de la sirenita. Realmente tiene muchísimos adornos en estatuas, hay quincho, hay, como están viendo acá, parrillas, mesas. Muy, muy cuidado y muy bonito lugar. Está el río también en el lugar, en el costado. La parte del río está media vacía, pero tiene aparte como si fuera una laguna también. Realmente, aparte tiene todo una... Viene a ser un parque temático de dinosaurios. Tiene cantidad, cantidad de dinosaurios que ahora en un ratito se los vamos a mostrar. Bueno, como están viendo, la pileta es gigantesca. Es una pileta grande, con toboganes. En temporada esto debe ser precioso. Realmente, un lugar ideal para disfrutar en familia. El parque es grandísimo. Y tiene todo dinosaurios gigantescos que les pueden encantar a los chicos. Ahora, en un ratito se los vamos a mostrar. Realmente, hay muchísimo para recorrer y ver. Miren qué lindo que está. Es trabajado este puente. Tiene mucha sombra también. Y según me contaron la gente que está ahí, es muy económico en temporada. Esta temporada pasada estaban cobrando 200 pesos por persona para entrar a la pileta y eso. Y me dijeron que no son de aumentar mucho dinero de una temporada para la otra. Por lo tanto, que es ideal entonces para poder ir en familia más que nada cuando son numerosos. Bueno, acá les mostramos. Miren, parece verdadero ese cocodrilo. Es impresionante. Es impresionante. Están muy bien logrados todos los dinosaurios y los animales que están hechos en el lugar. Es impresionante el tamaño. Tienen tamaño prácticamente reales. Bueno, les voy a ir mostrando despacito. Realmente no sé los nombres de qué tipo de dinosaurios son, pero ustedes los están viendo. Y si saben qué nombre tienen, por favor, díganmelo. Pónganmelo en los comentarios, los nombres de este tipo de dinosaurios. Miren qué lindo también ahí está la laguna que es en la parte de atrás. Está abierto todos los días y en temporada cobran. En este momento no están cobrando entradas, porque como estamos fuera de temporada, se puede entrar gratuitamente. Hay como si fuera un barcito, en el que se puede tomar un helado, puede tomar una bebida fresca. Así que esperemos que les guste este video. Les pedimos que se suscriban, que nos ayuden. Sabemos que no somos especialistas en esto, que no tenemos mucha práctica en el tema videos. Pero lo que hacemos es mostrarles los lugares que vamos conociendo y que nos parecen muy lindos lugares. Miren, tienen de todo para hacer gimnasia, para pescar, para venir con los chicos. Hay juegos. En el lugar nos encontramos con los amigos de Rodando hacia la Libertad. Ahí estoy mostrándoles el choque que tuvimos, el accidente que tuvimos. Pero bueno, estamos bien y acá estamos siguiendo disfrutando del viaje y siguiendo conociendo lugares. Miren, miren, miren qué lindo, qué lindo. No me canso de decir lo lindo que es este lugar. Ahí están los chicos de Rodando hacia la Libertad. Fue un gusto poder charlar dos minutos aunque sea con ellos. Espero les haya gustado el lugar. Suscríbanse, que eso nos ayuda. Y nos vemos en el próximo video. Abrazos a todos. Y nos vemos en el próximo video.